Estamos en la ciudad de campeones, ahí está Brian Carrasco, una vez más para Modo Fútbol, lo vamos a tener con nosotros. Comenzó el campeonato de transición y por supuesto hubo de todo, derrotas, empates y triunfos. Y uno que celebró fue el invitado que tenemos el día de hoy y por eso quiero pedir un fuerte aplauso a todos los que están aquí para recibir una vez más en Modo Fútbol a Brian Carrasco. ¡No! ¡Grita, ahora aprovecha! ¡Se vio la verde! ¿Cómo estoy? Contento me imagino. Contentísimo por el triunfo sobre todo palestino que acá la gente se lo toma como un clásico. Es un clásico de... Y además que empezamos ganando las canciones, exacto. Esta buena racha que estás pasando Brian, ¿te abre quizás las puertas para pensar en jugar al extranjero? Obviamente, creo que cuando uno destaca en su club es gracias a sus compañeros, a la gente que te rodea, que te mantiene alegre. Y hoy día el fútbol chileno está siendo un grado de varios países. Y por eso queremos revisar los goles que hiciste este fin de semana que tuvieron vuelta. Estaba solamente enfocado en hacer el gol, incluso el pájaro ahí me empieza a gritar. Y ahora, ¿qué haces del malo? Que se te vayan, decían. Y este es otro gol. Ahí se metieron como camihaza al área y eso es lo que hace dudar al arquero. ¡Me lo comí! ¿Y tú? Sí. Un aplauso por haber estado una vez más con nosotros, grande. Ojalá sigan con triunfos, con la mejor onda, por supuesto. Brian Carrasco una vez más, para Modo Fútbol. Comenzó el campeonato de transición en el fútbol nacional. Y para enterarte de todo lo que tienes que hacer, descarga la aplicación Modo Fútbol de Movistar. Y así recibirás todas las noticias acerca de este campeonato. Por ejemplo, goleadores, tabla de posiciones, noticias, obras de los partidos y muchas cosas más. ¡Descárgalo!